Un grupo de entrenadores de Ligas Menores del Cantón Generaleño están recibiendo un curso por parte de los instructores de la Federación Costalicense de Fútbol. Ellos esperan obtener la licencia E, que es la primera que se otorga como técnicos de Ligas Menores. Ya los más de 30 entrenadores participaron en el primer curso que duró dos días y que se dio en las aulas de la Asociación de Jóvenes que Salvan Jóvenes. En esta primera etapa los participantes aprendieron sobre el fútbol base y el trabajo con los niños y jóvenes en la cancha. Propiamente la materia que yo estoy dando es introducción al fútbol o fútbol 1 y el otro compañero estuvo dando un poco pues todo lo que es la parte de sociología, un poco de lo que es la parte de movimiento del cuerpo y demás. Y por ahí un poco lo que estamos trabajando. Los entrenadores son todos los entrenadores que están trabajando en Liga Menor o que están inscritos en Linafa y algunos otros que están pues con algún equipo ya sea de segunda división, de primera división de Linafa, etc. Todos los entrenadores de acá de la zona que se quieran capacitar. También se dieron a conocer todos los elementos a tomar en cuenta como entrenadores, debilidades y fortalezas. De asimilación de todo lo que es el fútbol base, de trabajo con chicos, estamos viendo todo lo que es la infraestructura, el material, viendo un poco lo que son las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas que hay en la Liga Menor. Están realizando un trabajo, una planificación para una Liga Menor y posterior a eso pues van a estar acá en el campo viendo también un poco lo que es, cómo manejamos mi compañero Fran y yo, lo que son las escogencias para selecciones nacionales. Este curso es constantemente brindado en la federación. Trata de abarcar todos los aspectos o todos los puntos que se deben de tocar para iniciar por lo menos con lo que es la Liga Menor. Si alguna persona está interesada y no pudo participar en este curso, puede localizarlos, ubicarlos en algún lugar de aquí en la zona sur para llevarlo. Sí, aquí propiamente en la zona sur tendrían que hablar con Don Pompilio, que es el encargado de lo que es el INAFA en la región y si no pues llamar al proceso de capacitación en la federación de fútbol al 2589 1450, ese es el número y ahí pues pedir con capacitaciones. Cabe indicar que el curso tiene una duración de un mes aproximadamente. Cabe indicar que el curso tiene un mes de 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 un mes de